Hola gente de YouTube, yo soy Andrés Campos y bienvenidos a su canal Campos Sports Hoy vamos a hablar de algunas de las contrataciones de Xelahu y de como se está armando este equipo de cara al regreso del fútbol nacional, así que sin más, vamos a por ello Bueno y hoy se oficializó la llegada de Dustin Corea al conjunto de los superchivos Así es el delantero salvadoreño proveniente de Misco llegó a reforzar el club Y bueno, este sí fue un bombazo porque pues Dustin lo había hecho muy bien y Misco llamó la atención muy rápido porque es un jugador que lucha, que es rápido, que gana balones, que tiene dinamismo en su fútbol y pues eso puede aportar al equipo de Xela, así que es un excelente fichaje Pero no solo llegó Dustin, sino también desde hace algún tiempo vienen anunciando la llegada de varios jugadores y es como una renovación porque Xelahu tiene protagonismo de nuevo Y bueno, prácticamente fueron construyendo una médula espinal con sus fichajes Hablemos primero de Coca Castellanos, el defensor también llega proveniente de Misco, del Deportivo Misco Bueno, como sabemos Coca tuvo sus inicios en Antigua Guatemala y bueno, poco a poco fue encontrando su espacio, estuvo en el Deportivo Misco y ahora tiene esta oportunidad con Xelahu Yo creo que es un central que tiene muchísimo potencial Tiene mucha área de crecimiento, es muy joven y ya ha mostrado esa muestra de calidad, esa calma sabe salir con el balón, tiene muy buena pegada, ha hecho goles de tiro libre Creo que es una excelente contratación en la defensa También anunciaron la llegada de Wilber, el Bebote Pérez Otro delantero y esta vez proveniente de Malacateco Wilber realmente es uno de los delanteros centros nominales que tenemos aquí en Guatemala uno de los pocos, digo, ya fue seleccionado con selección nacional debutó, jugó, típico 9, que es peleador, que tiene que ganar por arriba que disputa todos los balones con los centrales Es un jugador de mucha calidad, yo creo, a mi gusto, es muy buen jugador y llegó a Xela para reforzar la delantera Y ahora vamos al mediocampo, yo creo que este fue el bombazo más mediático que tuvo Xelajú anunciar la llegada de Pablo Chicho Mingorance al conjunto superchivo Chicho llegó procedente de Antiguo, Guatemala en donde dejó muy buen papel, jugó varias finales y yo creo que es uno de esos mediocampistas con garra que pelean cada balón, que disputan como que si fuera muerte cada jugada, salió de municipal, fue a Siquinalalo, salvó el descenso prácticamente y luego en Antiguo estaba haciendo un gran papel y se había adueñado de esa posición por su forma de jugar, pues también tiene mucho poder ofensivo tiene buena pegada de distancia y yo creo que pues lo que puede aportar la club de Xelajú en general es muchísimo y es una excelente contratación también llegó José Castañeda, otro defensor proveniente del deportivo malacateco y yo creo que también hizo un excelente papel en los toros y ahora pues tiene esta oportunidad en Xelajú yo creo que es un excelente complemento para la defensa superchiva creo que habían tenido algunos problemas en ese tramo de la cancha y bueno, que mejor solución es que en juventud y bueno, también llegaron otros jugadores como Edwin Rivas que es un defensor proveniente de una de las lindigas de Estados Unidos en el fútbol estadounidense así también como Tomás Castillo, otro jugador defensivo que llegó al club de Xelajú y bueno, yo creo que se reforzaron mucho en la defensa porque como les digo, estaban teniendo muchos problemas de defensa y bueno, pues si bien se dio la salida de Juan Carlos García de Club Subarchivo no tratarán en anunciar un portero se habló mucho de Sosa, puede ser sin embargo, con lo que ya contrataron creo que tiene un excelente plantel y pueden dar mucho de qué hablar hay que prestarle mucha atención a lo que Xelajú pueda hacer en este regreso si te están gustando los videos, te invito a que dejes tu like a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de esta información como siempre, pues ahí están mis redes sociales para que vayan a buscarme yo soy Andrés Campos y sin más que agregar ¡Chau!